Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy por la noche y hoy por la mañana hemos estado en comunicación con todos los jefes a nivel central y en los territorios. Gracias por ver el video. 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 electoral que queríamos que se llevara. Nos esforzamos nosotros a participar en este proceso electoral para que fuera de la mejor manera. Así que esto no está bien en la forma que se esté iniciando y alertamos a las autoridades del Poder Electoral para que verifiquen, investiguen y que se dé el orden debido para que este proceso vaya en el medio de la campaña. No nos presentamos todititos, pero sí hay una buena cantidad de las que tenemos. Pero por lo menos de las que tenemos, hemos tenido reclamos en Matañalpa, Genotea, aquí en la capital y en otros departamentos en Río San Juan, de los que nos han estado reportando de los procesos de la acción de la mañana para acá. Este proceso electoral en la que se elegirán las nuevas autoridades del país, trabajaron un grupo de personas organizadas llamados movilizadores, donde su trabajo era, a través de una lista que tenían, llevar a personas a ejercer el sufragio a través de diferentes medios. Mover a las personas, invitar a las personas, digamos, que están bien, movilizar a las personas enfermas. Todas las que yo pueda traer, yo las traigo. Cualquier persona, cualquier persona. ¿Ustedes ya contaban con una lista para hacer ese trabajo? Claro que sí. Sí, claro. De todos los barrios, de toda nuestra comunidad que es Batabola Norte. Claro que sí, voluntario. Aquí es voluntario. Aquí no es que vamos a andar exigiendo algo, sino voluntario, porque somos nicaragüenses, tenemos derecho a venir a ejercer nuestro voto. Ahorita andamos asignados a unas caponeras, una camioneta, unas motos. Algunos capitalinos manifestaron que el proceso para votar era rápido y ordenado. Rápido, limpio y seguro. Como todo ciudadano nicaragüense, sí. Bueno, que si ella quiere seguir conservando el derecho a la vida, porque eso es lo que estamos peleando, que el derecho a la vida tiene que venir a acompañarnos. Pues sí, la verdad fue bastante rápido. En otras ocasiones había que hacer fila y este y el otro, pero ahora todo rápido el proceso. Sí, fue rápido, todo tranquilo y todo en orden, sin mayor problema. Tenemos el derecho de participar, como toda ciudadana nicaragüense y derecho a elegir nuestro presidente. Este 7 de noviembre se elegirán a las autoridades para presidente y vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y del Parlacén. El Consejo Supremo Electoral habilitó 13.459 juntas a receptoras de voto en 13.106 centros de votación de 153 municipios del país. 153 municipios del país. ¡Gracias!